¡Suscríbete al canal! Así que ahora sabemos a dónde fue y viajó Jungkook ya que no se sabía antes. Y aunque los fans no pudieron verlo muy de cerca al salir por la puerta alterna, de todas formas ahora están felices de que haya llegado bien a su destino en los Estados Unidos. Aún no se revela qué actividades tendrá Jungkook durante su estancia en Los Ángeles. Se piensa que podría ser alguna sesión de fotos con Calvin Klein o algo relacionado con la marca, pues el atuendo que llevaba podría ser una pista. Sabemos que el ídolo está trabajando en nuevas actividades y esperamos ver muchas más. Muchos piensan que el motivo de su viaje podría ser algún tipo de colaboración, pero ¿tú qué opinas? ¿Será que grabará algo, colaborará con alguien o lanzará alguna nueva música o le producirán nueva música? Y Jin sorprendió a ARMY con un tierno comentario para Jimin. En esta ocasión se trata de Jin dejando un comentario a su compañero, ya que el ídolo actualmente está en el servicio. Hace unas horas Jimin compartió una publicación que decía que estaba lloviendo mucho, pidiendo a ARMY que tuviera cuidado con los autos y que esperaba que tuviera un día feliz. Aunque su estado fue hace cuatro días, hace unas horas Jin le respondió. Jin nombró a Jimin como el artista número uno de Billboard y le pidió que le diera un álbum también. Algunos fans sospecharon que el ídolo vio la foto que subió J-Hope en sus historias de Instagram con el álbum autografiado de Jimin. Aunque se trató de una pequeña interacción, enloqueció por completo al fandom, pues se alegraron bastante de ver al ídolo bromear con su amigo en el poco tiempo que tiene libre mientras completaba su servicio militar. El 13 de diciembre del 2022, Jin de BTS comenzó oficialmente su servicio y desde entonces se mantiene en un hit y asus en el que actualiza de vez en cuando a sus fans. Jin ya terminó su entrenamiento básico y fue ascendido como entrenador para recibir a los nuevos soldados que se integran a realizar su servicio militar. ¿Piensas que le toque darle clases a J-Hope en la misma base? Y fans internacionales muestran apoyo a Chen y Changyol después de recibir un tratamiento silencioso durante una reunión. A finales de marzo se anunció que EXO haría su reunión de fans para celebrar su onceavo aniversario de debut. La reunión de fans titulada 2023 EXO Fan Meeting EXO Club sería la primera vez que tantos miembros del grupo se reúnen desde que se lanzó su álbum reempaquetado en 2015. El grupo creó entusiasmo por el evento, compartieron acertijos y videoclips en los días previos a la reunión de fans. Sin embargo, una vez que comenzó la reunión, algo estropeó lo que debería haber sido un día feliz. Durante la reunión donde se abrió el VCR, se mostró a cada miembro y se encontraron con fuertes vitores a medida que aparecían. Cuando Chen y Changyol aparecieron en la videograbadora, los fans se quedaron en silencio, además de algunos gritos para compensar el silencio. Chen y Changyol han recibido un odio masivo por parte de los fans en los últimos años. Changyol fue objeto de acusaciones de trampa que llevaron a los internautas a lanzar ataques en toda regla contra el miembro de EXO. En el caso de Chen, algunos fans exigieron que dejara el grupo después de que anunciara que se casaría con su prometida embarazada en 2019 y han protestado en sus actividades desde entonces. Los fans internacionales han sido ruidosos al mostrar su apoyo a la pareja, ya que los fanáticos nacionales intentaron que ambos fueran expulsados del grupo. Después de que ocurriera esto, durante la reunión, los fans internacionales nuevamente mostraron su apoyo a Changyol y Chen. Algunos incluso han sugerido a Sem que realice una gira con el grupo fuera de Corea, donde los fans gritarán por ellos. ¿Y Jungkook se tomó una foto con Aiden Yu? ¿Podría haber colaboración? Por medio de las redes sociales, el compositor Aiden Yu compartió una nueva foto con Jungkook de BTS, a quien tuvo la oportunidad de conocer recientemente mientras el idol estaba en LA. Tanto Aiden Yu como Jungkook posaron para la foto sonriendo. Aiden señaló al integrante mientras que el idol rodeaba sus hombros con un brazo para posar con confianza. La foto se volvió viral entre los fans. Al ver a Jungkook con el compositor, muchos se preguntaron si estarían trabajando juntos en una nueva canción, en especial porque Jungkook viajó recientemente al extranjero y fue visto en varios estudios de grabación. Aunque hasta el momento solo se ha compartido la foto en las redes sociales del compositor y podría ser solo una reunión casual, los fans no perdieron la esperanza de que se trate de una colaboración. Aiden Yu trabajó recientemente con Justin Park en la canción Closer. Recordemos que hace unos días Jungkook llegó a Los Ángeles, California. Aunque su viaje fue una sorpresa tal para los fans y en ningún momento se reveló qué agenda estaría compartiendo en el extranjero, ARMY comenzó a hacer suposiciones. Algunos rumores apuntan a que podría estar colaborando con un artista occidental, en especial porque el idol compartió fotos en un estudio de grabación. Los fans piensan que se podría tratar de alguna canción para su debut en solitario, así como les había dicho antes de mis teorías y rumores para que digan luego que siempre miento. ¿Pero tú qué opinas? Yvi mostró una nueva canción, Maeve. Como anteriormente se mencionó, Maeve es una canción de jazz que destaca igualmente gracias a la voz de Ty. El idol de BTS mostró su lado más romántico con esta suave canción de amor. Tal vez, tal vez, si nos encontramos antes del destino, los recuerdos serían tan hermosos. Últimamente, últimamente, hablemos hasta que la luna se duerma. Compramos la más profunda paz del otro. Tal vez, tal vez, si nos encontramos en las calles vacías. ¿Caminarías conmigo? O la melodía de nuestro amor, bailando, bailando, en la fiesta que organizaste para mí. ¿Estábamos simplemente cansados? O, la mitad del camino, me dijiste que eras mi llama gemela, llama o alma. Nuestros colores brillan igual. Cuando el mundo está en frío en invierno, nos derretimos el uno junto al otro. Aunque en su directo, Vi dijo que estrenaría Maeve en 10 años, entonces tendremos que esperar hasta el 2033 para poder escucharla. La verdad es que hay esperanzas de que, sea antes por las predicciones a Hype, que dictan que habrá cuatro lanzamientos solistas de BTS este año. Y el de Vi podría ser uno de ellos, donde además de Maeve, escucharíamos tal vez, también otras de sus canciones que aún no han revelado oficialmente como Travel With Me o Sleep. Y Armin no puede esperar por KTH1 el nombre provisional que se le ha dado a su debut del integrante.